Al animal, al animal, al animal, al animal Fulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos boten Dame lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Así es, baby Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta puta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy